... Busca a Perú, aquí va el arco... ¡Gol! 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 Bien, aquí tenemos a nuestro amigo numerólogo José Mesías Esperábamos que él estuviera ayer en el programa Preanunciando el resultado Que este preanuncio ya lo hizo días pasados Cuando dentro de su estudio de la numerología Llegó a determinar que con Ecuador Podíamos tener un resultado Un resultado que, de acuerdo a ese partido Podíamos mirar el partido con Brasil Pero él aseguró que ganábamos a Brasil Y se ha dado, Perú le ganó a Brasil Así que, ¿cómo fue esto José Mesías? Primero, claro, antes del partido con Ecuador Pensaba que este partido con Ecuador Iba a estar concatenado con lo que iba a suceder con Brasil Si hubiéramos empatado con Ecuador Tal vez no lo hubiéramos ganado Brasil Aunque parezca increíble, ¿no? Porque cada vez que perdemos tres veces seguidas con Brasil Eso es un dato estadístico de los últimos 100 años El cuarto partido no lo perdemos Pero acá se dio otro código que se confluyó con este Que es más poderoso todavía, ¿no? En toda la era de Areca, cada vez que Perú pierde dos partidos seguidos Gana el próximo Y esta es la sexta vez que se da este patrón O sea que el día de ayer ya tenía casi 90% seguro que le ganábamos a Brasil Sino por este patrón de la acuerza que es indefectible ¿No? Se ha dado seis veces Esa es la sexta vez que se da Muy interesante esto Porque esto te da un crédito a ti, José Como un estudioso de la numerología De que los resultados están ahí a la vista Esto no es un juego al azar Que tú adivines que va a ganar Perú o va a perder Sino que tú lo gratificaste esto Con un estudio que lo hiciste días pasados Ya nos habías anticipado que se iba a dar el resultado que Perú le ganaba a Brasil Porque cada vez que Perú pierde dos partidos seguidos Gana el, en la era de Areca, gana el próximo Y esta es la sexta vez que se da esto Es un patrón de la acuerza ya marcado Ya no es ni siquiera la tercera vez, sino sexta vez con esto Bueno, ahí están los antecedentes Entonces, miremos hacia adelante Los próximos partidos de Perú son frente a Uruguay Y Chile vuelta Y Chile Uruguay y vuelta ¿Uruguay y de vuelta y con Chile también y de vuelta? No ¿No? Con Chile y uno falta por definir todo El primer partido no está definido Y el segundo partido del mes de noviembre, ¿no? Sí Sería con Chile En Lima En Lima, sí Y los partidos de ida y vuelta son con Uruguay Uruguay A ver, Perú Ahora, ¿cómo es de acuerdo a tus estudios de la numerología? Bueno, todavía no sé la fecha exacta de lo de... 11 y 15 11 en Montevideo 15 en... Estamos hablando de noviembre No, de octubre Ah, de octubre, el próximo mes 15 en Lima Claro, habría que... Tienes que buscar todos los antecedentes para hacer... Sí, sí, sí Tendría que... Bueno, con el partido Brasil hay varios antecedentes que ratificaban lo... Pensaba que si no era... Dentro del partido cuando lo vio Perú jugar Me parecía hasta una especie de Brasil contra Brasil Porque lo vio Perú en momentos de jugar también que... Pensé, o mete gol la víncula o habrán, ¿no? Esto lo relacioné por el lugar donde jugaban que era Los Ángeles LA O sea, Luisa es vinculado o... Luis Abraham O Luis Abraham Por LA, ¿no? Los Ángeles, LI En inglés Y todo eso... Mira, miren, 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 ustedes que esto no es casualidad Si están ahí graficados con la realidad Y todo esto, pues, comprende el estudio, la numerología Pues hay que las coincidencias se dan Tienes que buscar, además Hay que buscar, es un estudio Ahora tienes que comenzar a revisar nuevamente los antecedentes Para que nos puedas vaticinar qué va a pasar con los partidos de Perú con Uruguay Claro, claro Y justo como vamos en día 10 y ya estaba pensando en 1 a 0 también, ¿no? Por el 10, 10 es prácticamente un 1 y un 0, ¿no? Estaba pensando en un 0 a favor de Perú Más o menos especulaba ese resultado, ¿no? Y justo hace 23 años que... Fue la primera vez que una computadora le ganó un gran maestro Hace 23 años y justamente coincide con la edad de Luis Abraham, ¿no? Que es 23 años, ¿no? Es un hecho histórico, ¿no? Sí, sí Y fue un día 10 también que la primera vez que una computadora le ganó un gran maestro Que fue Casparó En un día 10, sí Yo la verdad que no, nunca, no me voy a meter a estudiar numerología Pero a veces me parece, todo este tipo de resultados Podría decir que no, has adivinado Claro, claro Pero no, pues esto obedece a situaciones concretas, reales Y la numerología juega pues con el tiempo Con, vamos a decir así, con los resultados Tiene que ver con las edades también Bueno, ya, es todo, todo, el lugar donde juegan, el nombre de los jugadores Todo, todo está concatenado y ganado, ¿no? Es una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de todo Es un cruce de data, ¿no? Y al final... Bueno, te felicitamos, José, porque has acertado Sí, sí Has acertado Ahora vamos a esperar Y ya cuando nos digas en qué momento tienes preparados los partidos con Uruguay Claro Para ver también, adelantarnos en algo A los probables resultados que se van a dar en estos dos partidos amistosos Sobre todo que ahora los de Uruguay se van a querer con una revancha, ¿no? Va a ser un partido un poquito duro, ¿no? Pero bueno, vamos a... Vamos a ver qué nos dicen los números para... Estudiado con detenimiento, ¿no? 15 y 10 de octubre 11 en Montevideo y 15 en Lima Claro, habría que... En este momento, tendría que ser una sumatoria Pero de repente no... Sería... Me parece un poquito prematuro ahorita para... No, con calma, con calma Sí, sí, con calma Y bien, eso todavía, pero da la premisa antes Para que la gente ya, incluso, apueste Vaya a las casas de juego Y ahora que se puede apostar hasta del celular Hay aplicaciones para apostar Lo bueno es que la... Como esto ya lo presta en su programa Ya la gente que ha visto el video me ha felicitado Por el acierto con Brasil, sí No, ahí está, ahí es Retero la felicitación Porque ese es un trabajo Es un estudio, no es una cuestión de casualidad, ¿no? Antes de iniciar la Copa América, Raúl Cuando caímos goleados por Colombia, acá en Lima Vino José y dijo que Perú llegaba a la final Entonces, pero ¿cómo? Si no podemos ganar ni a Colombia Otro partido más que también se nos fue mal No muy bien Bueno, el debut con Costa Rica No, los previos, los previos Ah, previos El Salvador, el Salvador Los partidos previos no fueron bien Salvador Cuando decía, oye, si está jugando así ¿Qué nos espera en la Copa América, no? Pero él dijo, no, Perú llega a la final, dijo Y llegamos a la final, pues ya, ya, así, simple Sí, pues, sí You're doing good, Rafa I'm good to do better myself Thanks